¡Felices! Teníamos tiempo de no ganar o teníamos algunos partidos de no ganar y bueno, nos vamos con los 6 goles. Evidentemente a nadie le gusta que me metan 4 goles, pero bueno, creo que es muy rescatable que hoy se ha ganado contundentemente. Hicimos cosas buenas, aparte del resultado hicimos cosas buenas. Yo creo que sí, claro que le podemos competir a México. Va a ser un partido de alto voltaje, como acaba de decir. Yo creo que son unos partidos más bonitos para jugar en esta Copa, ¿verdad? Posiblemente vaya a estar lleno. Y bueno, es una bonita oportunidad. Los últimos dos encuentros por torneo hemos quedado eliminados por goles. En Copa de Naciones en Colorado y en Copa de Oro en Houston. Entonces hemos estado cerca y ojalá que esta vez en México. Hay una espinita, Francisco, con eso, con México, con esa situación, ¿verdad? Que inclusive México no pasa tampoco por el mejor momento, ¿verdad? O sea, ¿se sienten que podrían dar ese golpe de contra México? Sí, sí. O sea, ahora ya, bueno, ya la técnica pasó. Ahora tenemos que pensar en México. Y sí, obviamente que queremos dar ese golpe. Queremos clasificar hacia el final. Nos toca un hueso duro, pero creo que con lo que tiene el grupo vamos a intentar hacer todo para sacarlo. Sí, estamos bien porque queríamos clasificar. Nuestro objetivo era el día de mañana viajar a Dallas. ¿Verdad? Hay quien le dice para Costa Rica en este momento. Queríamos viajar a Dallas, jugar contra México. Y gracias a eso lo logramos. Pero nada, el equipo sigue tranquilo, con mucha serenidad. Y vamos partido a partido para ver qué tan lejos podemos llegar. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el partido contra Panamá fue muy malo, todos lo sabemos. El partido contra Salvador, yo lo dije, se hicieron cosas muy buenas. Y hoy también se hicieron cosas muy buenas. Estamos llegando con más gente al ataque. Estamos en un lado mejor. O sea, son muchas cosas que tal vez en este momento no se ven o no se quieren ver. Pero nosotros sabemos que estamos haciendo cosas interesantes y tenemos que seguir por esa senda. Ojalá que el partido el sábado sea un partido bueno para nosotros y lograr la clasificación, que es lo que tanto queremos. Hemos mejorado. Hemos estado mejorando partido a partido. O sea, al final, es un momento difícil para todo el mundo, pero estamos felices obviamente por la clasificación, ¿verdad? Sí, yo creo que en la Copa hemos estado de menos a más. Hicimos un partido muy malo contra Panamá, pero contra el Salvador hicimos cosas buenas que no pudimos concretar las campanas. Y hoy... Francisco, un criterio. No sé si ya has jugado en el estadio donde vamos a empezar a México, en el AT&T, en Dallas. Ya has jugado ahí. O si lo has visto, ¿verdad? Es para 80 mil personas. Posiblemente esté lleno de mexicanos, ¿verdad? No sé si eso también juega algún papel en contra o a favor de Costa Rica. Sí, como lo dije. Es un partido... Es uno de los partidos valiendo el jugar en esta Copa. Ahí quedamos eliminados contra Canadá en el 2019, creo. Ya hemos jugado ahí. Y... Es un cenario hermoso para hacer cosas hermosas. Entonces, ahora descansar, viajar mañana y... Y plantear el partido con México. Con AliveMax, mi vida fluye sin dolor. AliveMax, alivia dolores agudos de espalda, cuerpo y musculares. AliveMax, máxima fuerza y alivio prolongado, te presentó... ...este punto de vista. ... ... ...